Saco mi libreta y me pongo a escribir Una buena letra pa' poderlo yo decir El radio represento siempre en mi zona El beat con mi voz suena bien porque se clona Este hermoso ritmo lo traigo yo en la piel Comencé yo desde cero y ya estoy en el cien Lo digo así sencillo que no suene con alarde Yo no menciono barrio pues Querétaro es mi calle Esa es mi zona, el lugar donde nací Y aquí lo demuestro con todo mi estilo En las canciones ya se encuentra la música real Si no sabes cual es, te digo que es el rap Eso es mi maizón, es lo que ya suena Lírica podrida, con pura rima buena Esto es difícil, aunque fácil parece Pues no se trata de decir estupideces Yo soy LP, esa es mi familia La única razón por la que sigo yo mis días En mi zona, LP trae la corona Yo libero mis sentidos, hago música sincera Pa' llegar a tus oídos Es mejor pedir perdón que permiso Yo nunca pedí perdón, yo nunca pedí permiso Y nada pudo vencerme Vine aquí por algo y jamás voy a detenerme Eso es por descendencia Le voy a los gallos y estoy en la resistencia Y nunca será en vano, simplemente lo mejor del doble H Queretano, el gran beneficio es saber que estoy sonando Hasta en el Colo City, DSP representando No sé cual sea tu plan, he llegado a LP Para defender mi clan, aunque eso es un debraye Increíble que los fresas, ya se sienta calle Mejor callen, se los sigo Antes de aprender a encender un puto micro Seguimos en cabina, con resen de selton Y no lo hacemos por la fama, mucho menos por el mon Es lo que pasa el maizón Es lírica, podrita y R.A.P. de corazón Cirujano en los controles Si hay pleito, te arreglo Pa' ver, si hay pleito Te arreglo, si hay pleito Cirujano en los controles Si hay pleito, te arreglo Pa' ver, si hay pleito Te vive tu vida Yo la vive tu vida Yo la vive tu vida Mina R.A.P. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!